¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Contiño de la clínica de medicina biológica www.medicinabiologica.com.mx Hoy seguiremos hablando del inconsciente. Vamos a hacer un resumen. Tenemos una cabeza y adentro de la cabeza tenemos un cerebro y en el cerebro tenemos una parte consciente que es un 3% y un 97% de inconsciente. Esta parte inconsciente es donde se archiva todo lo vivido, todo lo de nuestros antepasados, lo que vivimos en el vientre materno y todos los conflictos que hemos tenido en toda la vida. Esta parte inconsciente pues no razona, es inocente, es como una computadora que nada más se almacenan datos. Lo primero que quiero comentarles es de que no existen los llamados instintos o más bien esos instintos para explicarlos son programas cerebrales y también los reflejos son programas cerebrales. Vamos a ver un ejemplo de esto en un video y se los explico de mejor forma. Por ejemplo, vamos a ver un caso donde una persona reacciona en un segundo. ¿Qué sucede? Esto le llaman un instinto, pero es un programa cerebral aprendido, o sea, el cerebro a la velocidad de la luz o más que la velocidad de la luz instantáneamente responde. Por ejemplo, va un joven muy distraído caminando por la calle y de repente su cerebro actúa en un segundo respondiendo a los estímulos para evitar la muerte. Muchos le llamarán, bueno, es un instinto de supervivencia, es un reflejo. No, es un programa biológico cerebral aprendido. El cerebro tuvo que tomar decisiones en su inconsciente involuntariamente para salvar la vida. Tuvo que mover tantos músculos, aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración, relajar otros músculos, huesos, la vista, etc. Si hubiera venido otro coche del otro lado inmediatamente del primero que pasó, pues hubiera respondido de diferente forma. Ahora en sentido contrario, si se desplazó primero hacia su izquierda, después hacia la derecha y demás. Vamos a ver otro caso. Aquí lo vemos en cámara lenta. Cómo tiene que mover los brazos, las piernas, pero todo eso dirigido desde la mente, desde el cerebro, desde su inconsciente. Si una persona está jugando tenis, tiene que calcular la velocidad de la pelota, el movimiento del brazo, etc. Y el cronista dice, qué buenos reflejos tiene este jugador. No, son programas biológicos. Si nosotros pusiéramos a un niño que puede caminar o a un perrito que no ha tenido la experiencia en la banqueta, pues lo atropellan porque no tiene ese aprendizaje. Aquí vemos otro caso. Va a pasar una persona del lado izquierdo y acelera para sobrevivir. Vuelvo a repetir, no es un instinto, no es un reflejo, es un programa cerebral de tal forma que las neuronas ya han aprendido a cómo reaccionar. En este caso, pues iba corriendo, pero aceleró para salvar la vida. Vuelvo a repetir, se aceleró el corazón, la respiración, se aceleraron músculos, piernas. Entonces, hubo una serie de respuestas. Pues bien, habiendo comprendido un poco más de cómo actúa el inconsciente, quiero decirles que el inconsciente no entiende palabras, como lo hemos dicho muchas veces, entiende emociones. O sea, yo no le puedo decir a mi mano, mano produce una artritis. Mi mano no me va a entender, va a entender impulsos emocionales. Vamos también a hablar de que existe en el cuerpo, pues, un cerebro con tres sistemas nerviosos. Un sistema nervioso periférico que sirve para mover los brazos, las piernas, etc. Se le llama también voluntario. Hay un sistema nervioso neurovegetativo o parasimpático que se le llama autónomo. Aparentemente autónomo, porque nosotros, pues, no podemos tener control sobre eso. O sea, si yo como, pues, se acelera mi corazón o disminuye la frecuencia cardíaca, empieza la digestión, se hidratan las pupilas o se contraen las pupilas. O hay varias respuestas del sistema nervioso neurovegetativo. Pero la corteza cerebral es la que decide, o sea, esa persona que vimos que iba a ser atropellada, pues, lo que hizo fue al instante mandar una información al cerebro, elegir en las infinitas posibilidades de lo que tenía que hacer la persona para no ser atropellada y tener varias respuestas en el cuerpo. Y el otro sistema es el sistema nervioso central, junto con la médula, ¿no? El razonamiento, el pensamiento, el consciente y también la parte que ya dijimos del inconsciente. Entonces, volviendo al tema del simbolismo, podemos decir que el cerebro, pues, entiende en la parte inconsciente imaginaciones o símbolos, pero no palabras. Entonces, todo tiene un simbolismo, va a parecer un poco extraño lo que les voy a comentar, pero está documentado y la experiencia clínica, pues, lo manifiesta, ¿no? Tenemos una cabeza, su símbolo o su imagen es autoridad. Si nosotros vemos el funcionamiento de cada órgano o de cada sistema o de cada parte del cuerpo, podemos deducir qué conflicto emocional o qué emoción recibió. Por ejemplo, el ojo sirve para ver y entonces si yo no quiero ver o lo que vi no me gusta, le estoy diciendo mi consciente a mi inconsciente, no quiero ver. Y entonces va a formar, por ejemplo, una catarata, una carlosidad para obstruirme la vista. Y también tiene que ver si es del lado derecho o del lado izquierdo. Volvemos a resumir, tenemos dos cerebros o dos lóbulos cerebrales y las vías cerebrales se cruzan. Entonces, psíquicamente, la imagen es madre e hijo, real o simbólico, padre o pareja, real o simbólico. Por eso, la pérdida de un hijo, si la madre se conflictó, pues, le daría un cáncer en la mama izquierda si es la madre derecha. Si es zurda, sería en la mama contraria. Es por eso que a veces se manifiesta de un lado y a veces de otro lado, ¿no? ¿Para qué sirve la nariz? Pues, para oler. Cuando yo tengo un conflicto de algo, me huele mal, me están robando, me están transando, me están siendo infiel, pues, yo le estoy diciendo a mi cerebro, no quiero oler. Y entonces me va a tapar la nariz y ya no va a percibir olores. Es como si oliera feo, pues, me tapaba la nariz. Entonces, el oído sirve para oír, precisamente. Y entonces, si yo no quiero oír o lo que oí no me gusta, pues, voy a tener problemas de sundido, pérdida auditiva, etcétera. Va a empezar una respuesta biológica porque en sí no existen lo que comúnmente se llaman enfermedades, sino respuestas biológicas. Entonces, podemos poner otros ejemplos, por ejemplo, el Dr. Hammer, de la nueva medicina germánica, le llama el bocado. Por ejemplo, si yo tengo el bocado listo para tragármelo y en eso lo pierdo, que ese bocado puede ser un contrato, puede ser un dinero, puede ser la firma de una casa, puede ser simbólico. Y entonces, ya voy a firmar y se viene abajo el contrato, pues, voy a tener un proceso de inflamación de amígdalas. Es como los pajaritos se le echan comida y llegan todos a atrapar el bocado y se lo tragan inmediatamente para que no les quiten el bocado. O los peces, si ustedes les echan comida a unos peces, pues, inmediatamente se juntan y se lo tragan para que no llegue otro pez y se lo quite de la boca. El esófago, por ejemplo, sirve para tragar. Si yo me trago un pedazo de piedra, por ejemplo, que venía en la comida, pues, mi cerebro lo que va a hacer es vomitarlo. Pero si yo no trago, por ejemplo, a la suegra, que es el ejemplo que siempre pongo, pues, va a tener reflujo. No es que tenga a la persona aquí, sino la tengo acá. Mi cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y es simbólico. El estómago, por ejemplo, sirve para digerir. Si yo no puedo digerir una situación, la muerte, el familiar, el divorcio, el asalto, pues, voy a tener una gastritis. Si es más fuerte, pues, una úlcera. Y si es más intenso, pues, un cáncer. Muchos médicos en la medicina, pues, llamémosle tradicional, científica, dicen que la gastritis o un tipo de gastritis es por la acidez. Pues, si tomamos a 100 personas por la calle y les metemos un tubo al estómago, vamos a sacar ácido clorhídrico. Entonces, por lo tanto, hay ácido en el estómago. Si yo estoy sano y me tomo un vaso de jugo de limón, no me va a pasar absolutamente nada. Si yo tomo el ácido en este vaso, pues, no me va a quemar. Si meto el dedo aquí, se me deshace. O pongo un pedazo de carne o una moneda, se deshace. Sin embargo, si yo tengo aquí un hoyo y pongo la mano aquí, pues, entonces me va a quemar el ácido por causa del hoyo. Por lo tanto, lo que produjo la quemadura no fue el ácido, sino el hoyo, o sea, la úlcera. Cuando el problema es más grande, pues, va a tener una úlcera, como dijimos. Y si es más grande el conflicto y dura más tiempo, pues, va a tener un cáncer. Recuerde que siempre que se resuelve el conflicto, se va a curar la enfermedad. El intestino sirve para asimilar y eliminar. Si yo no puedo asimilar un problema, la muerte familiar, el divorcio, el aborto, la pérdida de trabajo, pues, va a tener una colitis. Si es más grave, divertículos, pólipos o hasta un cáncer. Si yo no puedo eliminar un problema, lo que va a suceder es de que me voy a estreñir y cuando ya resuelva el problema, voy a tener diarrea. Si yo les pregunto que si alguien se come un pollo y le da diarrea, yo les pregunto, ¿cuál es la curación? ¿La diarrea o el alimento, en este caso el pollo? Pues, obviamente, la curación es la diarrea. Por eso no vamos a dar antidiarreipa, antivómito, antifebrea, antidolor, antihistamínico, etcétera. Medicamentos que van a bloquear la curación. Otro simbolismo, hablando en términos generales, las manos simbolizan papá, los pies mamá, es el dedo de la oposición, el dedo del juicio, el dedo sexual, el dedo del compromiso y el dedo del secreto. No es casualidad nada en esta vida, todo tiene una causa. No es casualidad que me pique una abeja aquí o que pierde este dedo, me fracture este dedo o me queme este dedo o se me deforme este dedo. Por ejemplo, una mujer que se está peinando con una plancha y se quema el dedo sexual, pues lo que le está diciendo el inconsciente es que estás quemando sexualmente, en sentido figurado. El codo sirve para abrirse paso por la vida. Entonces, si hay una afección de codo es porque quiero quitarme a alguien de mi vida para abrirme paso. Si yo voy caminando por la calle y siento un mareo, pues me detengo. Obviamente, si veo que todo se mueve, pues eso está en mi mente. Pero la interpretación que tengo que dar es por qué me estoy mareando o para qué me estoy mareando. Es porque yo tengo que tomar conciencia de que voy por un camino equivocado. En el trabajo, en la familia, con esa pareja, etcétera. Los pies simbolizan mamá. Por ejemplo, el arco del pie tiene una concavidad. Si el pie está aplastado, el arco, o sea, pie plano, es mi madre me aplasta. O yo quiero estar en contacto con mi madre. Y si en lugar del arco estar así está demasiado cóncavo, pues es no quiero estar en contacto con mi madre. El dedo gordo del pie simboliza autoridad materna, por ejemplo. Y entonces, si yo no quiero la autoridad de mi madre, pues se puede hacer un cuanete. Hay dedos que están arriba del otro. Es mi madre se me impone. Hay otros de que yo me le tengo que imponer a mi madre o quiero estar alejado de mi madre. O, por ejemplo, tengo un hongo en estos dedos de los pies. Entonces voy con un médico y me dicen, Ah, es que el problema es que hay un hongo en el pie, en la uña, del dedo gordo. Y le digo, oiga, ¿y por qué no tengo los otros dedos? Ah, es que brincó el hongo de un zapato a otro zapato. No, es que es mi madre autoritaria en los dos sentidos. Y mi madre me mancha, por eso se me hace una mancha. Y mi cerebro busca, pues, un hongo para que ahí se desarrolle, ahí haya un medio de cultivo. Y obviamente, pues yo puedo matar el hongo, curarme, pero al rato voy a volverlo a tener hasta que no resuelva mi conflicto. El último ejemplo que voy a poner, hablando así en términos generales, es que si, por ejemplo, una persona tiene pánico de ir a la guerra, tiene pánico de ir a la guerra, su cerebro cuántico, su cerebro va a buscar una solución. Y esa solución podría ser ir manejando o no manejando, porque no es casualidad, chocar, quedar paralítico, y así no va la guerra. Él dice, pero yo no quiero quedar paralítico. Pero su cerebro buscó una solución biológica por ese miedo, a no querer ir a la guerra, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues ya estaremos hablando de muchos simbolismos del cuerpo. Por ejemplo, si se fractura un hueso, los huesos tienen que ver con desvalorización. Entonces, se me puede desvalorizar la mano, si soy pianista, o si soy escritor, o la parte interna simboliza de la mano, pues, la parte materna, la parte interna, la parte externa es la parte paterna, la del padre. En el pie también tenemos los huesos, la tibia y el peroné. La tibia es la parte materna, el peroné es la parte externa, paterna. Tibia materna, externa paterna, ¿no? Entonces, según el nivel donde yo me fracture, es donde tuve un conflicto. Por ejemplo, si aquí está el pie y aquí está la rodilla, y yo tuve un conflicto, aquí va de los dos años a los doce años en donde yo me vuelvo un adulto. Entonces, si me fracturo por aquí, será que tuve un conflicto a los cuatro años, que lo reviví, a los cincuenta, y a los cincuenta me fracturé, o a los sesenta me fracturé, pero fue porque tuve un conflicto que se volvió a repetir cuando tenía, pues aproximadamente siete o acá doce años, ¿no? Entonces, por ejemplo, los músculos sirven para el movimiento. Cuando hay una sobrecarga, por ejemplo, si yo tengo 20 hijos o 20 hermanos y yo los mantengo a todos, para mí es una carga que no quiero. Por lo tanto, se me van a contracturar los músculos de los hombros o de cualquier otra parte, pero en este caso el ejemplo es de los hombros, y entonces me va a dar, si es muy crónico, una fibromialgia. ¿Qué tengo que hacer? Pues dejar de sentir esa carga. O amo el mantener a mis hijos o a mis hermanos, aunque no me ayuden a mantener, por ejemplo, a mis padres. O dejo esa carga. Esa es mi decisión. Si quiero estar o no quiero estar sano. La sangre, por ejemplo, la sangre significa familia, es el clan. Entonces, en la sangre hay plaquetas, hay glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos sirven para defender el clan. Me van a bajar los glóbulos blancos cuando no puedo defender a mi familia. Me van a bajar las plaquetas que sirven para la coagulación cuando no puedo unir a mi familia. Y los glóbulos rojos sirven para la oxigenación, la hemoglobina, la fuerza. Cuando no tengo fuerza para defender a mi familia, pues me van a bajar los glóbulos rojos y me va a dar una anemia, por ejemplo, ¿no? En fin, esto es muy controversial porque muchos médicos dicen, no, es que le faltó hierro y le faltó vitamina B. Pero el paciente que está muy bien alimentado o la mujer, pues está muy bien nutrida y tiene descalcificación en una parte del cuerpo y el médico le dice, es que le falta calcio. No, el cerebro hizo que se descalcificara esa parte por desvalorización. A esa mujer le podrán meter, exagerando, una tonelada de calcio y no se va a recalcificar. Es muy común, por ejemplo, en la gente mayor, en los ancianos, la fractura de la cabeza del fémur. El fémur simboliza ya no puedo con una situación, con los nietos, con los hijos, con el trabajo, con la economía, con el país, etcétera, ¿no? Muy bien amigos, pues esto es una introducción a la simbología del inconsciente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!